producción, ¿Todo listo? Señores, si me lo permiten, ahí está un primer video, dura cinco minutos, chequenlo ustedes mismos, son son videos que ya están ahorita, yo creo que incluso algunos de ustedes ya lo vieron, pero por los que no, aquí se los transmitimos, son videos que ya están circulando en la red y son grabados por la misma gente del SAT, entonces, pues usted presidencialo, por favor, Sote, ahí corra video de una vez. Bueno, nada más, voy a terminar yo ya mi diligencia, habrá este... No se identificó, 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 perdón, por favor, permítanme un momento, permítanme un momento, les comenté, están en su derecho de recibir o no recibir este documento. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? No, 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 no. No, 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 no. Dice que viene a despedirnos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por parte del presidente lo han despedido a todos. Fueron sus palabras. Fueron sus palabras. Fueron la clavada del presidente. Compañero, nada más, un momento, por favor, que no se levante el desorden aquí, ¿nadie recibe el documento? No, 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 no. No hay motivo. Bueno, por mi parte, por mi parte ya ha terminado la diligencia. No, 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 no hay diligencia. No hay diligencia. ¿Por qué no levante su marca? Ajá, que levanta un momento, que levanta el desorden. Vienen a notificarnos, pero no dicen los motivos, el documento no viene fundamentado, no nos dicen los derechos a los que tenemos, porque si nos están dando de baja, entonces tenemos derecho de perder un pediquito. ¿A poco ustedes lo vieron? No. Y no los ha enseñado tampoco. ¿Te lo puedo identificar, por favor? ¿Quieres le mostrar un acto? 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 ¿No, yo no? A ver. Insisto, no es... Es público esto, se hace público. Se hace público a partir de ahorita. ¿Quieres un funcionario público también? No, no es mi intención. ¿Eres un funcionario? No es mi intención que notificarnos. Permítanme, por favor. Yo nada más vengo a hacer la notificación y bueno. ¿Cuál notificación? Aquí yo ya terminé. Compañero, ya hablé. No, tienes que levantar un acto que se ha hecho porque no estoy recibiendo, por favor. Y por cada uno de nosotros vas a levantar un acto que se ha hecho. Firmado. ¿Cómo se va? Firmado para nosotros. Y la tienes que levantar en el domicilio. Y de cada uno de nosotros. Y la subes por estrado. Y la vas a subir por estrado. Bueno, licenciado, ¿cuál es su nombre? Licenciado, ¿cuál es su nombre? Dice que lo contrataron el 19 de diciembre en la mañana. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Licenciado, ¿cuál es su nombre? ¿Alguna identificación que tengan? ¿Cómo viene a despedir a la gente y no se da usted a conocer? Señor, ¿viene bajo el influjo de alguna droga o alcohol? ¿Tran ojos muy rojos? No. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? ¿De qué departamento? ¿Puedes acreditarte? No, no, no. ¿Por qué departamento? ¿Cuántos manos se despedida? Oye, licenciado, si es que era licenciado. ¿Cómo? Tienes que levantar un acta de hecho, no te puedes retirar así nada más. No te puedes retirar nada más. Tienes que levantarnos un acta de hecho de la presencia que estamos aquí. Y por cada uno de nosotros. Y de que no estamos, nos estamos negando a tomar esa, 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 este, esa. Y debe de ser en el domicilio de acuerdo. Sí, porque no traes, no traes fundamento. ¿Cuál es tu nombre, licenciado? ¿El código, el procedimiento? No, 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 no puede salir, no puede salir, no puede salir, no puede salir, no puede salir. Tienes que levantarnos, tienes que levantarnos un acta circunstanciado. Oye, ¿andas drogado, licenciado? No, tienes que levantar un acta circunstanciado. Compañero, por favor, no tienes que levantar un acta circunstanciado que estamos aquí nosotros. Sí, 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 sí. Ya se te complicó la situación y ya no lo quieres hacer. Si ese es el procedimiento, lo seguiré, pero... Ese es el procedimiento. Yo soy notificador también. Yo también soy notificador. Con permiso. No, 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 no. ¿Cómo no te van a dejar salir? No, 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 espérate, espérate, espérate. No te van a dejar salir. Levántanos un acta circunstanciado, por favor. Con permiso. Levántanos un acta circunstanciado, por favor. Con permiso. Levántanos un acta circunstanciado, por favor. Eh, no lo dejen salir, por favor. Con permiso. Levántanos un acta circunstanciado, por favor. No lo dejen salir, por favor. Eh, no lo dejen salir. No, no, no. ¿Vas a levantar un acta de hecho? Por cada uno de nosotros. Sí. Por cada uno de nosotros. Tienes que levantar un acta circunstanciado, por favor. Levántanos un acta circunstanciado, por favor. Levántanos un acta circunstanciado, por favor. A toda la gente que se está conectada en estos momentos, un personaje que viene llegando por parte del señor Andrés Manuel López Obrador a despedir a todo el personal del SAT por las instrucciones de Andrés Manuel López Obrador. No, ¿por qué huyes ahora? ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? ¿Estás diciendo? ¿Eso me tienes que levantar un acta circunstanciado? De hecho, ¿por qué no se oye? ¿A qué hora se inició y a qué hora se terminó? O sea, son los procedimientos a seguir. Por lo consiguiente, si nosotros no encontramos un acta circunstanciado de hechos. Lo mismo, a ti te pagaron para venir a notificar un oficio. Por lo consiguiente, debes de seguir las reglas y levantar tu acta. De hecho, se nos ayudaron a ir. ¿Ahora no traes tu equipo? ¿No sabes a lo que venías? ¿Estás despedido? ¿Por qué no tienes culpa? ¿No estás capacitado? ¿No estás capacitado y no estás pidiendo por ti a personas? ¿Son dos profesionales? ¿Exactamente? Disculpe, Sanchado, ¿por qué no quiere aconar? ¿Por qué no quiere aconar? ¡Mátenme mi acta circunstanciada de hechos! Compañero, por favor. ¿Quiere un acta de hechos? Yo ya también sé con usted. No, no me ha justificado nada. No, no me ha justificado nada. Ya no me ha justificado nada. Ya no me ha justificado nada. Pues ahí está ese video. Las imágenes hablan por sí solas. Hablan por sí solas. Y repito, eh, pareciera que estuviésemos grabando alguna diligencia, alguna visita domiciliaria de personal del SAT hacia una empresa, hacia un contribuyente, pero no. Era personal del SAT avisándoles al mismo personal del SAT. ¿Y por qué hago estas analogías? Yo creo que muchos de los que nos hacen favor de ver y se han enfrentado a autoridades, a visitadores, a auditores, a notificadores, se han sentido con esa impotencia. Oye, este, pero ¿por qué no le anotaste esto? Llegaste y no me estás permitiendo manifestar esto. No, no, no. Es que no se puede. Oye, pero no te voy a firmar. Pues no firmes. Este, de todas maneras, si no firmas, tiene legalidad del acta. Y vuelvo lo mismo. Eso mismo hacen hacia los contribuyentes cuando llegan a verificar los domicilios fiscales y que de acuerdo al criterio del mismo verificador no es suficiente para demostrar que es el domicilio fiscal. Oye, por lo menos déjame un acta. No, no te voy a dejar nada. Repito, son situaciones, ojo, eh, indebidas, indebidas, que llevan a cabo los auditores y visitadores hacia los contribuyentes. Ahora esto, que también es indebido, eh, no estoy diciendo que esté bien. Lo único que estoy diciendo es que al menos de las cosas malas, porque esto está mal, ojalá y tomen conciencia a los funcionarios. ¿Conciencia en qué sentido? En que de repente perdemos la noción, perdemos, se despegan nuestros pies del piso y nos ponemos nuestra investidura de autoridad y aquí solamente se hace lo que yo diga. Ah, caray, no, 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 aquí no se hace lo que tú digas. Aquí se hace lo que la ley disponga, no lo que tú digas. Tú vienes a ejecutar, vienes a cumplir un trabajo y eso es totalmente respetable. Pero oye, no se vale que vayas por encima de la ley. Esto que están haciendo, indudablemente que hay muchos sesgos, muchas situaciones, muchos signos que van más allá de lo que establece la ley. Insisto, eso está mal y por supuesto que no estamos de acuerdo. Pero insisto, de las cosas buenas que ojalá y surjan de esto, es la conciencia que lleguen a tomar o a tener los mismos funcionarios del SAT, los que se queden, porque ahorita con tanto despido masivo no sé cuántos se van a quedar. Son muchísimos. Los muchos, los que se van a despedir, no sé cuántos se van a quedar, o bien van a entrar seguramente nuevos. Lo que están comentando es que es recorte, es un recorte que para ajustar los presupuestos que ahorita están en discusión en el Congreso, pues es un recorte que se tenía que hacer. Entonces, pues simple y sencillamente, no sé si van a trabajar con menos personal, no sé si va a venir nuevo personal, pero el punto, insisto, es que al menos la gente que se quede tome conciencia cuando esté delante de un contribuyente, que tome conciencia de que muchas de las veces es un abuso de autoridad. Estamos totalmente de acuerdo que debe existir una autoridad que nos debe jalar las orejas. Oye, estamos o no cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales. Estamos de acuerdo que debe existir una autoridad que está al pendiente del pago de las contribuciones. Eso es indudable y repito, está en la ley, ni modo que no se haga. Pero cuesta algo, Juan, a veces a la autoridad se le olvida que puede estar del otro lado del escritorio, que no siempre va a ser autoridad y pues que siempre hay uno más arriba. A mí me parece muy irrisorio el comportamiento de la persona que les notifica quién eres, de dónde vienes, por qué, no dice nombre, no dice nada. Él únicamente llega a notificarles de que, vámonos, afuera. Afuera. Entonces, es triste el trato que están recibiendo, como lo bien dices tú, no es una forma de sentirnos, ¡ay, qué bueno que les está pasando para que vean que se sienten! Para nada. Pero sí, bien es cierto que deben de tener una ética en relación a la aplicación de la ley, ¿cómo la voy a aplicar? ¿cómo voy a llegar? Y siempre teniendo esa línea de respeto, ¿no? Es correcto. Del contribuyente, ¿qué es lo más importante? Siempre hemos dicho que hay que dirigirse ante los contribuyentes con respeto, pero siempre hemos dicho que también con consideración. Y viceversa también, nosotros como contribuyentes hacia autoridades, con respeto y consideración. ¿Para qué? Para que en su momento a ellos se les trate de la misma manera, con respeto y consideración. Entonces, bueno, es una situación muy difícil. Pero bueno, hay otro video, este, hay otro video, Liliana, muy interesante, este creo que es de Ensenada, el video que nos van a hacer favor de pasar producción. Entonces, lo mismo, se los dejamos para que ustedes tomen en cuenta todo lo que está pasando ahorita en las oficinas del SAT. Renuncios es el... Cese, ¿verdad? ¿Quién puede platicarnos un poquito sobre eso? ¿Con quién podemos hablar? Ok. Con usted. Bueno, buenas tardes, soy ex trabajadora de auditoría fiscal de 20 años de servicio al SAT. El día de hoy llegó una persona de la Central de México que no dijo nombre ni se registró bajo nombre ninguno y llegó con las renuncias para cada uno de mis compañeros, incluyéndome yo. No se nos hace injusto que se quieran hacer cambios en México, pero esta no es la manera. Ni siquiera nos dieron un aviso, ni nos dijeron va a pasar esto, va a pasar lo otro. No nos dieron ninguna asesoría ni ninguna información. Simple y sencillamente nos están pidiendo que firmemos nuestra renuncia y si no lo hacemos así, es un cese por la autoridad. Y eso pues no se me hace justo. A ver, hay personas que tienen años como mi compañera, que se enfermó aquí y debido a todas las presiones que todos los compañeros tenemos y no me parece justo que sea de esta manera. No me importa si son las fechas de Navidad o no. A la hora que haya sido, no es justo. Se están violando derechos. Nos vamos con la mano enfrente y la mano atrás porque no tenemos derecho a nada. No hay indemnización. No hay indemnización. No hay nada. Ni aguinaldo. Ni aguinaldo. Ni aguinaldo los dieron la vez pasada, que son los 20 días que se marcan normalmente, pero hasta allí. Ya de ahí en fuera no estamos seguros ni siquiera que nos vayan a pagar la siguiente quincena que correspondía a pagar o las 10 días, las primas vacacionales y todo eso. Nada. Todo así. O sea, ahí están literalmente en la calle. En la calle, automáticamente en la calle. ¿Firmaron? No. Vamos, nos van a pasar de unas por unas a que firmemos y si no pues va a ser el cese. O sea, aquí no hay de otra. Se firma y te vas con un ni siquiera gracias. ¿Y qué van a hacer? ¿Cuál es su plan? ¿Alguien tiene alguna propuesta? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues esto no es una renuncia voluntaria. Entonces yo creo que no sería. Es personal. Cada quien decidirá. Sin embargo, se nos hace pues arbitraria la manera en que está actuando la autoridad. En ese sentido, pues yo pienso que no es conveniente que nosotros sirvamos una renuncia porque realmente no estamos renunciando. Estaremos faltando a la verdad si firmamos una renuncia voluntaria. Sí, porque ahí se establece, ¿no? Y se deslindan de muchas cosas también, ¿no? Así es, así es. Tampoco nos están dando oportunidad de entregar un inventario, de entregar nada. Solo sacar las cosas personales y tenemos el día de hoy para alistar todo, tratar de acomodar lo más que podamos, sacan tus cosas y te vas. Te vas. ¿Sistemas de cómputo bloqueados? Incluso sistemas de cómputo bloqueados. ¿Desde la mañana? Ya no hay accesos a redes. Ni siquiera sacar nuestras nóminas. Nada. Ah, lo que nos comentaron allá también, que querían imprimir sus... Sí, sí. Sí, no, no. No tenemos acceso. La red fue bloqueada y no tenemos acceso. A nada. A nada. A nada. O sea, lo bloquean cerrado completamente. Sí, podemos decir. De golpe. Sí. Así es. Aparte, están despidiendo también a una persona que está embarazada. Este, tiene, pues no sé, alrededor de cuatro meses de embarazo y también, o sea, con la mano a la cintura te vas. ¿Qué situaciones personales ahorita ustedes tienen que enfrentar a alguien que tenga, no sé, algo... O sea, yo tengo, por ejemplo, tengo hijos en la guardería del Issste, pues ya voy a perder ese derecho, tengo que ver dónde voy a acomodar a mis hijos, tengo que buscar un nuevo trabajo, tengo que voy a ver qué vamos a hacer al respecto. Y no solo yo, también compañeros que están pagando con la legiatura de sus hijos, este, de, pues realmente nos afecta. Somos más de cincuenta empleados, más de cincuenta familias, así es, dependemos, claro. Así es. ¿Y esto es a nivel nacional o han visto que haya pasado en algún lugar, en otra ciudad, en Baja California tal vez? Sí, va a ser a nivel nacional, o sea, sabemos de otras locales que está pasando lo mismo, que también les están llegando con ceses, que también nos están, este, despidiendo de esta manera, entonces, pues es muy injusto la verdad. Yo tengo trece años trabajando aquí y se me hace una manera tan vil de que nos están corriendo. Pues ya estamos aquí, y sí, algo fuerte este, este video que acabamos de transmitir. De una forma muy abrupta, referiendo a algunas mujeres que están embarazadas, qué va a pasar con su servicio de guardería, de llegar de, en la mañana y decirte, dame la llave, nada más allá de sus propuestos personales, ni siquiera les han permitido entregar documentación, sistema y etcétera, muy, muy violatorio. Indudablemente, siempre, siempre se ha señalado que el patrón tiene derecho a contratar y a despedir también, pero hay formas, hay maneras, yo creo que de hacer las cosas, y como lo hemos comentado hace un momento, son situaciones que yo creo que no era la mejor forma, este, y más en este tipo de condiciones. Y solo esperemos que se respeten los derechos de los trabajadores. Miren, siempre se ha criticado por parte de Hacienda, por parte del Seguro Social, ni se diga, la figura de la famosa outsourcing. Siempre se ha criticado que hay menos cabo en los derechos de los trabajadores, etcétera. Pero siempre supimos que personal de Hacienda y personal del Seguro Social no estaba contratado pues como cualquier trabajador. Muchos de ellos estaban por honorarios, por contratos a un año, a seis meses, etcétera. Bueno, son prácticas de cada quien. Yo a lo que voy es esto, que indudablemente que aquí se demuestra que las mismas autoridades quienes están de alguna manera día a día fiscalizando a contribuyentes, a patrones, insistiendo en que se cumplan con sus obligaciones en materia fiscal, en materia de seguridad social, pues son ellos mismos los que corrompen la ley en primera instancia. Entonces, vuelvo a lo mismo. Aquí por lo que alcanzamos a entender, creo que lo que están haciendo es menoscabando derechos de trabajadores como cualquiera de nosotros. Entonces, indudablemente insisto, ellos tienen un plan, tienen presupuestos y entendemos la justificación de que están de alguna manera ajustando presupuestos, tienen que hacer recortes en el personal, etcétera. Pero como lo hemos dicho, hay formas para hacerlo. Hay formas para hacerlos y para nada yo creo que lo están haciendo de una forma adecuada. Claro, y Virgen lo recibió esta persona del video que es a nivel nacional, así que yo creo que a los que no les ha pasado ahorita con esta parte tan viral, pues deben de estar preocupadísimos porque termina el año, inicia el año sin trabajo, complicado, cuesta enero, pero bueno, vamos a ver qué pasa en días futuros y que les prefieramos un corte comercial y regresamos con más información. ¡Suscríbete al canal! 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 Está complicado, está complicado. Saludos a Ciudad Obregón, Sonora, Silverio, ahí estamos en contacto, toda la gente que nos hace favor de escribirnos. Pero bueno, ahí está, vamos a seguir todavía con esas situaciones. Vamos a estar a nivel nacional, vamos a tener de muchos estados. Sí, sí, vamos a seguir todavía con las noticias. Y muchas reacciones también, ¿no? Sí, indudablemente. Pero bueno, sigamos no solo con esta situación, también está importante que no se nos olvide que está en juego muchas adecuaciones ya propiamente en la ley. Propiamente en la ley, comentábamos el lunes pasado que tuvimos el programa, esto de las facilidades que hubo en materia de la ley contra el lavado de dinero. Pero un detalle también muy importante que se nos pasó y ahorita lo mencionamos, es esa cuestión de desaparecer la compensación universal. Recordemos que el artículo 23 del Código Fiscal de la Frasión señala o establece esa figura de la compensación, una forma de extinguir mi obligación de enterar la contribución. ¿En qué consiste? ¿Hay un impuesto a cargo? ¿Hay un impuesto a favor? Oye, pues no me lo pagues, mejor compénsalo. Tú me debes, yo te debo, vamos a compensarlo y todo el mundo contento. En la ley de ingresos de la federación, desde hace algunos años se ha permitido la compensación universal. ¿Qué es eso de la compensación universal? Si lo que me debes es impuesto sobre la renta y lo que te debo es impuesto al valor agregado IVA, pues compénsalo. ¿No? Hay una... Mientras sean impuestos federales, no pasa absolutamente nada, lo podemos compensar. ¿En qué consiste entonces esta derogación o esta no inclusión en la ley de ingresos del próximo año? Consiste en que no puedas hacer eso. O sea, si hay impuesto a la renta a favor, compénsalo contra el impuesto a la renta a cargo. Pero si no es de la misma naturaleza, no puedes hacer la compensación. Lo mismo, hay un IVA, pues en el IVA o compénsalo, perdón, o acréditalo o pido en devolución, pero no me lo andes compensando contra otros impuestos. Entonces, eso es lo que ha causado mucha controversia ahorita. ¿Qué va a pasar con las famosas compensaciones? Deberíamos de dar una pregunta más a nuestra encuesta nacional. Sí, ¿verdad? Nuestra encuesta nacional que ahorita lo platicamos. Y bueno, ¿cuál fue el argumento? El argumento, y hasta ahí alcanzamos a entender el alcance de esta derogación a esta compensación universal, el argumento por parte de las autoridades fiscales es lo que pretenden es inhibir la práctica o la creación de las famosas empresas fantasmas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con muchas empresas factureras que se le llaman? Muchas empresas factureras generaban saldos a favor o pérdidas fiscales. Entonces, lo que hacían es generar esos saldos a favor para después tener actividades, tener ingresos, tener IVAs cobrados. Entonces, al haber incubado, al haber originado esos saldos a favor, lo que hacían es compensar de esa manera, pues ya no tendrían esa obligación de enterar la contribución que se generaba debido a la facturación que ellos hacían. Entonces, el argumento es simple, sencillamente queremos inhibir la práctica de las empresas factureras. Ahora bien, lo que acaban de anunciar hoy en la mañana es que lo que se… Oye, desde ayer, perdón, desde ayer se está anunciando que lo que se pretende es, a través de reglas de carácter general, a través de la famosa resolución miscelánea, establecer quiénes sí pueden llevar a cabo esa compensación universal. ¿A quiénes se habían afectado hasta el día de hoy al haberse quitado esa posibilidad de compensar contribuciones de distinta naturaleza? Sectores primarios. Sectores primarios que generan mucho saldo a favor de IVA. Ellos, su tasa es 0% de IVA, pero sus gastos, combustibles, etcétera, sí generaban IVA. Entonces, eso les resultaba un saldo a favor. Entonces, tenían dos opciones, o pedir en devolución ese dinero, o bien compensarlo contra algún otro impuesto. Entonces, a ellos se les hubiera afectado, que es, repito, lo que se anunció es que a través de reglas de carácter general o facilidades administrativas, se les va a dar esa posibilidad de que ese tipo de contribuyentes sí lleve a cabo la compensación universal. Entonces, ¿cuál es el punto? Nada más esperar, por lo que dicen ellos, esperar a que existan esas reglas, a que existan esas facilidades, para que no se vean mermados esos derechos. Porque, la verdad es que todo mundo puso el grito en el cielo, en el sentido de que si ya no puedo compensar, voy a tener que solicitar la devolución de ese impuesto. Y si algo hay difícil de hacer en materia fiscal... Es que Hacienda te devuelva dinero. Exactamente, es que Hacienda devuelva dinero. Entonces, no, pues estamos perdidos. O sea, me queda claro que no me quitas el derecho de tener saldos a favor, pero, pues, la experiencia nos ha dado en los últimos años es que Hacienda no quiere regresar dinero. Entonces, una forma, de alguna manera, de aprovechar ese saldo a favor es, ¿sabes qué? Ya no me lo regreses. Ahora que salga el impuesto lo compensamos y ya nos quitamos de problema. Una práctica muy inteligente. Pues sí, la verdad es que sí, inteligente y práctica. Entonces, pero vuelvo lo mismo, con esta abrogación de la compensación universal, pues se me iban a meter muchos problemas. Empresas como la que estamos platicando, sectores primarios, empresas que exportan, se dedican a la exportación, también son empresas que se ven afectadas con esta situación. Pero bueno, habrá que esperar otra vez, habrá que esperar. Seguramente, antes del 31 de diciembre ya tenemos noticias de esas reglas, de esos decretos. Hoy, por ejemplo, hablando de otro tema, pero también relacionado con esto, hoy la Secretaría de Economía ya hizo referencia a que sí va a existir ese beneficio en zona fronteriza. El 8% en IVA y el 20% en ICER. Es correcto. Y también el IEPS, creo que lo van a nulificar, el IEPS en combustibles, en combustibles para que sea más barata la gasolina. Entonces, eso a través de qué está? Si no existe ninguna reforma a la ley de IVA, a la ley de renta, a la ley del IEPS y lo mismo, lo van a sacar a través de decretos presidenciales. En el programa anterior, algo interesante también es, habíamos dado la noticia de que las universidades, el Politécnico se va a ver un poquito mermado por el recorte de presupuesto, y pues no, el diputado Antonio Altamirano, refiere que gracias a la recaudación que se espera, que tenga un incremento en este ejercicio 2019, y a la búsqueda de poder tener más ingresos, se le va a seguir apoyando con 6 mil millones a las universidades. Entonces, se pretende que la recaudación del impuesto sobre la renta sea de los 17 mil millones de pesos, y la recaudación del IVA sea de 6 mil millones de pesos. Entonces, son 23 mil millones de pesos que suman a este presupuesto, porque ya se estaban manifestando los jóvenes de los sociales, e incluso había una realización para hacer una marcha el 20 de diciembre y protestar de por qué no recortan o por qué no hay ese incentivo al crecimiento universitario. Pues sí, son los efectos post-presentación de la ley de ingresos. Entonces, IVA impuesto sobre la renta son los protagonistas en esta ley, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, pues ahí tienen todas estas situaciones que hasta el día de hoy se están dando, aparte de las que ya hemos comentado, siguen los pleitos de la disminución de salarios, hoy se detonó este despido masivo de la gente del SAT, ya el problema de las universidades, como lo estás comentando, están tratando ya de solucionarlo, agregando ese presupuesto a las universidades. Y pues bueno, ya nos estaban comentando qué va a pasar con la compensación universal, que siempre se iban a dar ciertas facilidades, lo de la disminución del IVA, etc. Entonces, repetimos, son épocas, como lo dijimos al principio, del convivio, del ponche, de las posadas, del Santa Claus, del Año Nuevo y lo que quieran, pero en materia fiscal, como en muchas otras situaciones, debidamente, precisamente por este cambio de gobierno, la verdad es que yo creo que la información va a seguir hasta el último instante de este año. Vamos a tener muchísimos programas, mucha información, muchos videos y lo que nos espera. Pero tenemos sorpresa en esta tarde... ¿Vamos a un corte primero? Sí, tenemos un corte, vamos al corte comercial, regresado del corte, tenemos una llamada telefónica. Vamos a una llamada telefónica también para que la gente también nos dé su opinión, la gente que nos hace favor de ver y también gente colegiada también que nos van a hacer favor de dar su opinión. Vamos a un corte. Gracias. 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 labs. Gracias. 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 Hey. Thanks. Nosotros somos auditores, soy verificador, soy el personal que está ahí en Ventanilla, soy los que estoy ahí checando las altas en Hacienda, etcétera, y son los afectados ahorita en el SAT. Incluso se había hablado de 20 mil pesos, salarios abajo de esta cantidad, iban a ser los beneficiados, pero hoy ya vimos que fueron beneficiados de otra forma. Pero vamos a continuar. Con otros temas, sí. Y tenemos ya telefónica una llamada del contador público, el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, el contador Rodolfo Landa Parra, al cual le vamos a hacer una pregunta en relación a esta encuesta nacional, ¿qué tanto les hemos referido del Instituto Nacional de Investigaciones de Ciencias Tributarias? Así es, mi estimado Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Luis, Liliana, un saludo a todos los radios. No, pues un saludo por allá. ¿Cómo andan en Chihuahua? ¿Hace frío más o menos? ¿Cómo andan? Con mucho frío, cuando sí todo el mundo es enfermo, ¿eh? ¡Qué carajo! Y todo el mundo se contagia de otro. Sí, ¿verdad? Me imagino. Pero bueno, muy bonito Chihuahua, muy gratos recuerdos cuando vamos para allá. Entonces, pues un gusto siempre saludarlos, Rodolfo. Gracias, aquí tienen tu casa, como siempre, bienvenidos todos en Chihuahua. Bueno, pues muchas gracias. Y ¿cómo ves también ya que anda de moda, bueno, no anda de moda esta situación que nos, que con la noticia que nos despertamos o que ha circulado a lo largo del día este despido masivo de la gente del SAT? ¿Qué opinión te da esta situación, Rodolfo? La verdad es mucha pena porque definitivamente queremos que este proceso de transición de un gobierno a otro se ve de manera natural y de manera transparente. ¿Qué más que puedan hacer este tipo de transición la gente que ya conoce los temas? Vamos a pensar, si están en ejercicio de facultades de comprobación, a ciertos contribuyentes que entre gente totalmente nueva, gente que no tenga el conocimiento de cómo el estatus de la auditoría, lógico, va a entorpecer. La recaudación en los primeros meses del año y sobre todo, es el tema que hemos platicado a lo largo del año, las devoluciones de IVA, posiblemente si había ya devoluciones de IVA en trámite y que vuelven a hacer la revisión desde un principio, pues entorpecerá que a los contribuyentes le devuelvan el dinero, ¿no? Pues sí, indudablemente, indudable. Sí, son situaciones un tanto que crean incertidumbre hoy en día, que crean incertidumbre hoy en día en las devoluciones, qué va a pasar con los trámites, qué va a pasar con la misma gente del SAT, porque ahorita si hay un despido masivo, no sé ni quién va a estar al frente ahí, ahora sí que al frente del changarro, quién va a estar atendiendo a la gente, qué va a pasar, como lo comentas, con las devoluciones, qué va a pasar con las compensaciones, van a ser universales, ya no van a ser universales. Entonces, sí hay muchas cosas que todavía están en el aire, Rodolfo. Sí, sabemos de que la apuesta para este nuevo gobierno es de que sea la fiscalización a través de medios electrónicos. La era digital nos llegó hace bastante rato, pero definitivamente debe ser un proceso de transición. No brincar de un escalón a otro y dejar por atrás, como estamos acostumbrados, la revisión de papel. Y si no hay gente que lo haga o esté ahí al frente, definitivamente va a tardar los procesos. Pues sí, indudablemente. Pero bueno, fíjate que uno de los problemas que queremos comentar contigo, mi estimado Rodolfo, es lo relacionado con la cancelación de los famosos certificados que impiden a los contribuyentes facturar. No sé qué tanta problemática hayan tenido allá en Chihuahua, toda la zona, con esta situación, Rodolfo, de la cancelación de los certificados. ¿Por qué no han presentado declaraciones? ¿Por qué no han presentado informativas? ¿Por qué a juicio o a criterio de verificadores no se cumplían con los requisitos del artículo 10 del domicilio fiscal? ¿Qué experiencias tuviste? ¿Qué experiencias tuvo la gente ahí del colegio, los agremiados, los miembros del Colegio de Controles Públicos de Chihuahua? ¿Qué te comentó? ¿Qué viviste tú con tus clientes, etcétera? Mira, definitivamente el proceso ha sido lento. Como bien has comentado, las autoridades fiscales tienen la facultad de cancelarte el certificado de sellos digitales con las que posee el contribuyente y por lo tanto no facturar, principalmente cuando no localicen al contribuyente o bien que dentro del ejercicio de facultades de comprobación detecten un EFO, por así llamarle, está emitiendo comprobantes fiscales con operaciones inexistentes o simuladas o bien que éstas sean ilícitas. Cuando esto pasa, el segundo procedimiento es de que el contribuyente puede aclarar ante el portal del SAT una aclaración de casos en la cual despirtúa todas aquellas omisiones que detectó el SAT y por lo tanto se le regrese o se le vuelva a autorizar al contribuyente la facilidad de emitir comprobantes fiscales o se vuelva a reactivar el certificado de sellos digitales. Este proceso es demasiado tardado, aun y cuando en teoría las autoridades fiscales deberían emitirlo entre los tres días hábiles siguientes. Sabemos que es un procedimiento que se lleva mínimo entre cinco y diez días hábiles y la verdad es que ahorita comentaste algo muy importante, que si el contribuyente no se encuentra localizado, pero gran parte de esa problemática fue porque el contribuyente no fue localizado porque las verificaciones se hicieron de manera incorrecta. O sea, cuando las autoridades fiscales iban a revisar al contribuyente a verificar su domicilio fiscal, la verificación nunca había sido correcta. El contribuyente estaba ahí y por malas actuaciones que ha dado el SAT, han sido cancelados muchos certificados de sellos digitales. Entonces, si me cancelan el certificado de sellos digital, desde ese momento no puedo facturar. Entonces, ponte en el escenario que no puedo facturar y en lo que me doy cuenta y en lo que presento la aclaración y en lo que las autoridades fiscales me responden y que se me vayan 15 días hábiles que son un mes, ponte a pensar a alguien que vende el changarro chiquito que vende a público en general o bien emite facturas por mucho tipo de ventas que tenga diarias, una ferretería, para por usted un ejemplo, y que no pueda emitir comprobantes durante un mes definitivamente es un problema. Sí, indudablemente, mi señor Rodolfo, y de hecho precisamente esa era la inquietud, la queja de muchas gentes. O sea, entendemos la parte de los EFOS como tú le haces referencia a la simulación de actos del 69B. Eso es más que correcto. Oye, si vas a, pretendes inhibir esta práctica de llevar a cabo operaciones inexistentes, pues indudablemente que una forma es cortándoles las alas, bajándoles el switch, no le permita seguir facturando, punto. Y insisto, hasta esa parte yo creo que va todo bien. Pero oye, una ferretera, oye, una constructora que es constructora no está simulando actos, sí construye casas, sí construye carreteras, sí construye inmuebles, o sea, no me vengas a decir que ellos están simulando actos. Gente, como lo hemos comentado, por lo que quieras, o sea, hoy en día la cuestión fiscal es un tanto, independientemente de lo complicado en cuanto a la tramitología, la cuestión financiera, de repente se frenan los flujos por lo que tú quieras, por inseguridad, por toda esa incertidumbre política, por ahorita que pasaron las elecciones, por el cambio de gobierno, por la misma situación económica, y más ustedes que están pegados ahí a Estados Unidos, de repente la economía se frena. Y vuelvo a lo mismo, a veces se retarda en la presentación de declaraciones, el pago de los impuestos, que trae conciencia el contribuyente de que tiene que pagar sus impuestos y presentar declaraciones, pero oye, le cancelas certificados, y pues bueno, ya fue una manera de presionarme para que yo cumpla con mis obligaciones, pero resulta que cumplo con mi obligación y todavía me tardas, todavía me dices tú, un mes en reactivarme los certificados, pues realmente, ¿qué es lo que buscas? ¿Que existe economía o que la cortes o que definitivamente quiebre este negocio? La verdad es que es la parte que de repente no entendemos, Rodolfo. Sí, exacto, creo que la mecánica de cortar o cancelar el certificado de diseño digital, posiblemente cuando no has presentado declaraciones, en un periodo a lo mejor no es la mecánica adecuada, a lo mejor mandar un correo electrónico, avisarlo, perdón, avisar mediante buzón electrónico, exhortando el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, posiblemente es un mejor medio de que cancelar el certificado de diseño digital. Y de nuevo, que las verificaciones se hagan de manera correcta, creo que puede ayudar en aquellos casos de cuando el contribuyente no se encuentra localizado. En el caso que mencionas respecto al 69B y este listado negro, pues sabemos de que en la práctica, aun y cuando se cancela el certificado de diseños digitales, hasta cuando la publicación es definitiva y está en el listado negro, por ponerle entre comillas, que está publicado ante el SAT, sabemos de que el SAT recurre a otros medios para cancelar el certificado de diseños digitales de manera anticipada. Es decir, busca alguna de las otras causales que establece el Código Fiscal de la Federación para poder cancelar el certificado de diseños digitales. Ellos con la finalidad de que si ya conocemos de que ese contribuyente está emitiendo comprobantes fiscales por operaciones simuladas, de hacerlo de manera anticipada y decir, pues bueno, si ya lo conozco, pues desde ahorita le voy cancelando. Bueno, definitivamente de una manera ilegal, que lo hace de manera anticipada hasta que sale su comunicación definitiva. Así es, así es. Rodolfo, comentabas algo de la era digital. Y sería interesante que a lo mejor el sistema pudiese tener algún botón para reactivarlo de forma inmediata, ¿no? Claro. Desde mi punto de vista, desde el momento en que presentaras el aviso ante el SAT, desde ese momento podría o sería interesante que el SAT lo volviera a reactivar y que ese periodo de 5 o 10 días hábiles se diera el SAT a revisar que la información es correcta. En caso de que en esos 5 o 10 días hábiles se dé cuenta el SAT que no es lo correcto, a lo mejor el procedimiento sería regresar otra vez con el contribuyente y en caso de que ya ahora sí se dé cuenta que existe una omisión como tal el SAT, pues volverlo a cancelar por una segunda ocasión. Pero sería interesante que desde el momento en que tú respondes, que puede ser el mismo día que está cancelado el certificado de sellos digitales, automáticamente fuera reactivado y que le diera un plazo a las autoridades fiscales para revisar la información y en su caso, que no se haya cumplido con la omisión detectada por el SAT, sea cancelado de nueva cuenta. Mira, excelente propuesta la tuya, excelente propuesta, porque fíjate que de dónde surgió esta encuesta y en particular esta pregunta, precisamente con el discurso del actual presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador, hablando hacia los contribuyentes, les dijo, oye, ya te voy a tener confianza, va a existir confianza a los contribuyentes, van a ser tratados como personas, no como delincuentes. Entonces, la verdad es que ese discurso se me hizo, pues, adecuado, que nos den ese respeto, ese trato de tenernos confianza. Entonces, lo que decíamos, oye, si estamos bajo ese principio, bajo ese discurso de que los contribuyentes ya se les va a dar confianza, pues, quita toda esta práctica que nosotros vemos indebida de retardar, de retardar esa reactivación de los sellos, ya cumplió con su obligación. Primera propuesta muy buena contigo, oye, que me pareció excelente, Rodolfo, tu propuesta, oye, de entrada no le cancelen los certificados, avísale. Ya si después del aviso la gente no entendió, pues, ni modo, ahora sí con la pena, pero te cancelo los certificados, ni modo. Nosotros mismos lo provocamos, por así decirlo. Y segundo, oye, ¿sabes qué? Ya entendí, debo cumplir con mis obligaciones. Lo justo es, ya cumplí. Hacienda sabe perfectamente cuándo un contribuyente tiene o no presentado sus declaraciones en tiempo real. Si yo ahorita entro a la plataforma, al sistema, al portal, como se le llame, y presento una declaración que yo tengo pendiente, pues, inmediatamente Hacienda sabe, pues, que ya cumplí. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Como bien lo señalábamos, reactívale de forma inmediata, inmediata, sin la necesidad de ningún tipo de caso de aclaración, como comentaste, reactívale. Y, por último, esa excelente propuesta, ok, ya cumplió, ya le reactivamos de forma inmediata inmediata los certificados, que tenga su tiempo, 5, 10, 15 días, 30 días, no lo sé. Hacienda detectó que las presentaste en ceros, y yo tengo aquí información de ingresos, tengo información aquí de deducciones. ¿Por qué tengo información? Pues, por los FDIs que tú expediste, por los FDIs que te expidieron. Oye, la verdad es que ya abusaste de mi confianza. O sea, yo te di la confianza en reactivarte de forma inmediata los certificados. Y tú nada más, en el afán de cumplir, me la presentas en ceros. Oye, ahí te va ahora sí la cancelación del certificado hasta en tanto. No me pague los impuestos, y es más, hasta en tanto. No deja de que no me presente las declaraciones bien hasta en tanto. Yo no te revise que efectivamente las declaraciones están bien presentadas. Ahí lo entendemos. Pero, insisto, no son todos los casos así. Sí, de acuerdo. O sea, la intención es de, como bien lo comentó Liliana, de que si existe la facilidad que ahorita nos está otorgando todo este mundo digital, esta era digital, pues, tómale la mano a esa, a toda la información que tienes en tu base de datos. Sabemos de que la base de datos que tiene el SAT es a tal grado que es también imposible utilizarla toda. Pero en la medida, ve perfeccionando los errores que has cometido a lo largo del tiempo, ve perfeccionando tus procedimientos para que en la gran medida no afectes al contribuyente. O en lo mayor posible, no afectes al contribuyente. El contribuyente, o que las obligaciones fiscales que ha cumplido el contribuyente, no afecten a su operación normal. Ok. Excelente. Liliana, entonces, pues yo creo que ya la respuesta la sabemos, pero Liliana, si nos hace el favor de preguntarle al presidente del Colegio de Control de Chihuahua, esa primer pregunta que tenemos de nuestra primer consulta nacional en materia tributaria, es una consulta 100% ciudadana promovida por nuestro Instituto Nacional de Investigaciones en Ciencias Tributarias. ¿Le haces la pregunta, Liliana? Por supuesto, la pregunta que nos acaba de resolver de forma muy inteligente y con una propuesta bastante objetiva, Rodolfo, es al cumplir con la omisión detectada por el SAT, ¿está de acuerdo con que se reactiven los certificados cancelados de forma inmediata, sin la necesidad de acudir a hacer ninguna aclaración o trámite que retarde volver a expedir el CFD? ¿El CFD? Factura. Sí. Sí, estoy de acuerdo, Liliana. Perfecto. Rodolfo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada por tu tiempo y de verdad te seguimos pidiendo de aquí del Instituto Nacional de Investigaciones en Ciencias Tributarias que puedas ayudarnos a difundir esta primera encuesta nacional 100% ciudadana, es una encuesta que busca poder resolver las problemáticas que tienen los usuarios, los contribuyentes en la realidad, en lo que se vive realmente. Te agradeceríamos mucho que nos apoyaras con esta difusión, Rodolfo. Cuenten con ello, Liliana. Sí, pues muchas gracias, Rodolfo. Y la verdad es que, primero que nada, mucho gusto en saludarte. Siempre es un gusto platicar con ustedes, platicar con la gente de Chihuahua y ojalá y pronto nos veamos ya en persona. Esperemos en tu calidad de presidente o calidad de representante del colegio seguir en contacto si nos lo permites. Y por último, agradecerte y no solo la llamada, sino las propuestas. La verdad es que eso es lo que buscamos, el platicar con ustedes. Pues nosotros traemos una idea, pero platicar con ustedes, la verdad es que abundan o ayudan a mejorar estas propuestas. Insisto, tú hiciste dos propuestas muy puntuales, muy adecuadas. Primero, invítalo y luego le cancelas. Y una, insisto, una segunda propuesta muy buena que se me hizo, oye, dense un tiempo para ver si el cumplimiento es adecuado y si no, cáncélale. Pero insisto, todo en el afán de que tanto las autoridades fiscales como los contribuyentes la relación sea armónica, sea armónica y vuelo a lo mismo, pues que no salgan afectados muchos contribuyentes, que la verdad es que lo que buscan es seguir trabajando, no buscan otra cosa más que seguir trabajando. Entonces, muy agradecido, mi estimado Rodolfo. No, les mando un abrazo aquí a Liliana. Un placer, seguimos en contacto. Y todas sus órdenes para cuando algo se les ofrezca. Y un abrazote a todo, querido Tario, y a todo tu radioescucha. Muchas gracias, Rodolfo. También, igualmente, un fuerte abrazo y feliz Navidad, feliz año. Felices fiestas, bye bye. Hasta luego, gracias. Pues bueno, nos dio esta respuesta inteligente. Y que les parecibamos un corte comercial, porque tenemos nuestro sorteo para este viaje a Chiapas y para esta sesión de spa para todos nuestros miembros. Capsiscal 2019, lo veníamos refiriendo desde el día lunes, que se tenía todavía el martes, el miércoles, porque hoy iba a ser ese gran día. Vamos a un corte y regresamos al sorteo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 María del Refugio. Carrete. Madrigal. de Durango. Ni modo. Ni modo, Durango. No se fue el viaje a Chapas. Ni modo normal. No se fue el viaje a Chapas a Durango, pero muchísimas gracias María del Refugio. Gracias. Ahora sí. Viene el bueno. Hay que darle vuelta. Vuelta. Y ahora sí, este viaje a Chapas es para... ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Vamos a revolverle como si fuera licuadora. Y este me gustó. Dice Miguel de Querétaro. ¡Ay, un paisano! El de... El de... El de Luis Miguel fue el de Saltillo. El de Luis Miguel fue el de Saltillo. El de Cancún fue de Cuatzacoalcos. El spa anterior fue de La Paz, Baja California Sur. Este spa va a ser de Hidalgo. Este spa de Hidalgo. El viaje a Chiapas es para Querétaro. Para Querétaro, efectivamente. Entonces, muchas felicidades. A ver si también producción puede buscar el teléfono, el enlace de una vez. La verdad es que muchas felicidades, muchas felicidades y muy agradecido. ¿Quién está? El ganador del viaje a Chiapas. ¿Quién es? Aquí está, Miguel Oscar de Jesús López. A ver, te estamos marcando, Miguel Oscar de Jesús López. ¿Quién es? Se me hace que... Sí, ahorita te lo pongo. No contesta. No contesta. A ver producción, si no, mándale un mensajito, díganle que no somos cobradores, hombre. Mándale el espacio. A ver, mientras, mientras. Mientras tratamos de localizarnos y si no ya más adelante lo hacemos. Mientras vamos con los últimos saludos. ¿Quién nos está mandando saludos para mi tía, Acrae? Ajá, dice, Yasmín Padilla, mi tía trabaja en un módulo fuera de la sede perteneciente a Uruapan. Ah, ya, muy bien. En el estado de Michoacán, junto con otras cuatro personas. Y los cuatro fueron despedidos y su salario era de no más de siete mil pesos mensuales. Lo que referíamos, ¿no? Que iba a haber un recorte, pero altos mandos y que iban a apoyar e incentivar a trabajadoras que tuvieran salarios menos de veinte mil pesos. Y ya estamos viendo que no es así. Pues no, miren. Pues qué pena por estas personas de Uruapan, Michoacán. Qué pena. Pues bueno, fueron parte de los recortes. ¿Quién más? A de Uru, en relación a la diferencia de los salarios mínimos de las nuevas zonas geográficas, la zona C, ¿es para todo el estado o solo para la franja fronteriza? Al parecer solamente para la franja fronteriza. A Vigay, Angie, hola, buenas noches. Hola, no sé dónde eres Angie, pero saludos, buenas noches. Y? Y la contadora pública, Norma, daba los saludos desde la ciudad Obregón, Sonora. Mira, un gusto saludar a la gente de su ciudad, Obregón, Sonora. Patricia Campos, saludos desde Mérida, Yucatán. La Blanca, Mérida, saludos a la Blanca, Mérida. ¿Puedo estar por allá también, verdad? Por todos lados. Por todos lados, la verdad es que tenemos la fortuna de andar por allá. Desde Ensenada, saludos al despacho contable Martínez de la Paz, saludos a Ensenada. ¿Qué pasará con las plazas en Acapulco? Pues no sé qué pase con las plazas en Acapulco, pero bueno, ojalá y no. En todo el estado, en todo a nivel nacional, ¿no? Se van a ver mermados, pero vamos a ver que no les toque a nuestro auditorio. Nuestro auditorio, sí. Saludos a quién más, a Coatzacoalcos, Jairo Ortiz. Muchos saludos a Coatzacoalcos, Veracruz. Allá se van a rayar porque por lo que veo va a haber mucha inversión allá por la cuestión energética, lo que es Coatzacoalcos, lo que es Villahermosa, lo que es Ciudad del Carmen, Campeche. La verdad es que al parecer les va a ir muy bien por toda esta inversión energética que va a haber allá en el sur sureste del país. Un saludo también a mis compañeras de Capiscal, a Lulú y a Arely. A Arely, a todos, a Carmen, a Clarita, a Nancy, a Julia, a Nayeli. Que no se olvide ninguna. Que no se olvide ninguna porque al rato nos reclama. Vamos a un corte comercial y regresamos para finalizar este programa. Vamos a un corte entonces, sí, porque al parecer no contestan. Vamos a hacer el último intento y si no contestan, pues bueno, ya después los contactaríamos. Gracias. 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 Angie. Angie. Gracias. 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 La verdad es que sí nos dan toda su confianza. La verdad es que sí nos dan toda su confianza. Muchos de ellos indudablemente nos abren su corazón. ¿Por qué? Porque ya no sólo es esa convivencia de que ah llegué a un curso y sí que hable y yo escucho y yo pago por ello. No. O sea, no. O sea, la verdad es que gracias a Dios hemos tenido esa fortuna de entablar muchas amistades a lo largo y ancho del país. Eh, y creo que cada vez que volvemos a una plaza se refrenda esa amistad, se refrenda ese cariño que se ha forjado ya a lo largo de muchos años. Entonces, no me queda más que agradecerle que en este año dos mil dieciocho muchos de ustedes nos han seguido, seguido brindando su confianza, este, brindando ya también su amistad. Entonces, la verdad es que nosotros tratamos de corresponder a ello, tratamos de corresponder a ello con, con cursos, darles cursos de calidad, como siempre lo he mencionado, he mencionado, no sólo impartir los cursos, ayudar, apoyar, dar herramientas, dar tips. Y la verdad es que esperemos que se haya logrado ese objetivo en este año. Para el próximo año vamos nuevamente con ese compromiso, vamos nuevamente con esas ganas de ir a dar el curso a Los Cabos, de ir a dar el curso a Durango, de ir a dar los cursos a Villahermosa, a Cuernavaca, a todos los lugares donde ya se ha programado. La verdad es que siempre estamos con esa emoción de ir a esas ciudades y no sólo por lo bonito, lo agradable de la ciudad propiamente, sino por la convivencia. La verdad es que siempre lo hemos dicho, es esa emoción no sólo de compartir la novedad de las noticias, de las reformas, de las nuevas estrategias, de los tips de defensa. La verdad es que siempre esa emoción de volver a saludar a cada uno de ustedes, eso es lo que hace aún más, lo que nos da esa fuerza o esas ganas de seguir visitando cada una de las ciudades, cada uno de los foros en donde nos hacen favor de recibir. Entonces, señores, pues muchas gracias y no nos queda más que de corazón desearles que la pasen excelentemente bien, que sea una Navidad tranquila, que sea una Navidad, como siempre se ha dicho, de reflexión, que sea una Navidad en los cuales pidamos que nos vaya bien a todos. Nosotros siempre hemos comentado que el único que pedimos a la vida, al Todopoderoso, a quien ustedes crean, siempre lo hemos dicho, lo que pedimos es de que nos den vida, que nos den salud, trabajo siempre va a haber, trabajo siempre va a haber, recursos económicos de una u otra forma los vamos a obtener. Entonces, señores, yo creo que con la vida, con la salud, yo creo que con eso salimos ganando y la verdad es que si siempre tenemos alguien que nos apoye y que alguien que nos ayude, la verdad es que eso, eso de alguna manera también se pide y se agradece. Entonces, ustedes lo saben que en CAP Fiscal también hemos tratado de ser gente que hemos apoyado en algunas ocasiones y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, muchas gracias por contar con esa confianza, les deseamos lo mejor en esta Navidad, el año nuevo, el año nuevo, el año que entra, ni se diga lo mejor para ustedes, éxito, sus metas, que cada una de sus metas se cumplan, que tengamos esa virtud de tener bien claro nuestros objetivos, bien claras nuestras metas, no solo es deseos por deseos, de viajar, del amor, del dinero, no, o sea, todo eso es válido, pero a veces yo creo que hace falta que tengamos nuestro plan, que tengamos diseñado cuáles son nuestras metas, entonces, que tengamos esa oportunidad o esa tranquilidad de crear esas metas y indudablemente lo que deseamos es de que se cumplan para el próximo año. Juan, pues no me queda más que desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, pero quiero pedirle algo al auditorio, en nombre del Instituto Nacional de Investigaciones en Ciencias Tributarias, tres propósitos. El primer propósito, que conteste nuestro encuesto. Muy bien. Que sea un propósito 2019. Nuestro segundo propósito es que nos sigan sintonizando por nuestro canal de YouTube, CAP Fiscal México, y el tercer propósito, que sean inmensamente felices. Esos son los deseos del Instituto Nacional de Investigaciones en Ciencias Tributarias, y ojalá que el 2019 sigan con nosotros, sigan siendo miembros, sigan recibiendo regalos, pero sobre todo, no dejen de sonreír, no dejen de ser felices. Eso es lo más importante. Es lo más importante. Pues muchas gracias. Muy bonito tu mensaje, Liliana, y lo respaldamos indudablemente. Muchas gracias, señores. Fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Fuerte abrazo navideño, y muy agradecido siempre. ¡Feliz Navidad! Hasta luego. ¡Feliz Navidad! Gracias.